Nosotros recibimos algunas denuncias en algunas oportunidades sobre empresas que prestaban este servicio, servicio de catering, a egresados o a personas que quieran contratar ese servicio para algún evento en particular. Y realmente son contratos entre particulares, las cláusulas lo determinan los particulares. Y también puede ser un contrato de adhesión donde la empresa que presta el servicio es la que fija las cláusulas y el consumidor es el que se adhiere, que son los llamados contratos de adhesión. Pero siempre estas contrataciones, si bien son entre particulares y son ellos los que ponen las cláusulas, están regidas por el Código Civil, por la Ley de Defensa del Consumidor, y hay cláusulas que son determinadas por estas normas como cláusulas abusivas, que son las que el consumidor tiene que tener en cuenta a la hora de contratar un servicio. Si es que somos nosotros, como autoridad de aplicación de la Ley 24.240, la Ley de Defensa del Consumidor, los que podemos determinar si un contrato tiene cláusulas abusivas o no. Por lo tanto, los consumidores pueden realizar sus denuncias entre la subsecretaría o pueden venir a consultar antes de realizar una contratación para que nosotros podamos revisar esos contratos y determinar si existen o no cláusulas abusivas. En lo que ocurrió últimamente y se conoció mediáticamente, digamos, el incumplimiento por parte de una empresa, ¿están reguladas las empresas o son particulares que brindan este servicio? En la mayoría de los casos son particulares que brindan un servicio, pero al brindar un servicio, así sea un particular o una empresa, tienen que ajustarse a las normas que regulan este tipo de contrataciones. Por lo tanto, a la hora de realizar un contrato, tienen que ajustarse también a las normas y por supuesto que las están incumpliendo, porque si en el contrato decía que tenían que prestar un servicio determinado en un día determinado con ciertas características y no lo cumplen, están incumpliendo el contrato que hicieron entre las partes y por lo tanto hay una infracción. Hay una infracción tanto para el Código Civil como también para la Ley de Defensa al Consumidor. En la Subsecretaría de Defensa al Consumidor tenemos lo que se llama una conciliación obligatoria previa que es gratuita, el servicio es gratuito, o sea, no tiene que pagar abogado, no tiene que esperar largos plazos que puede pasar en la justicia si acude primero a la justicia. Entonces el particular a veces decide o el denunciante o el consumidor realizarlo en este organismo para poder tener una pronta solución o por lo menos tener algún encuentro o conciliación para poder ver si resuelve ese conflicto en su relación de consumo antes de llegar a la justicia.